Música ¿Qué tal Verónica? Hola Sergio 18 de marzo del 2022, viernes Viernes, día De la expropiación petrolera en México Estamos a tres días del inicio de la primavera Y a dos días de que se cierren los registros antelietro de los candidatos plurilominales para las elecciones Es correcto, del 15 al 20 es el periodo de registro Ya iniciaron algunos partidos a registrar a sus candidatos Y el PRD tiene su lista En primer lugar está Gerardo Mora Gerardo Mora fue candidato a gobernador Fue director de capa Su hermana está actualmente en el Congreso como diputada Y va por la reelección de su hermana Y él por la vía plurilominal Así es Imagínate los Mora en el Congreso No, pues sí, también está Marcela Rojas Marcela Rojas es hermana De Leobardo Rojas Que es el actual presidente del PRD En Quintana Roo Así es Y por otro lado también se escribió Misael Azarias Misael Azarias es el presidente del PRD Pero en José María Morelos Y también está Raquel Hernández Que ella es la consejera del PRD aquí en Quintana Roo Es correcto Este partido nada más registró cuatro candidatos Y recordemos que son diez Pero son cinco propietarios y cinco suplentes Exacto Pueden escribir cinco y cinco Pero se limitó a cuatro En cambio, confianza por Quintana Roo Escribió a dos Así es La primera fue Bárbara Ruiz Que es la presidenta del partido Un partido local Que participa por primera vez En esta Perdón Participa por tercera ocasión En unas elecciones En el 2018 La salvó su registro En la segunda ocasión En el 2021 Casi lo pierde Casi lo pierde ¿Y esta tercera? A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué le va? Dicen que la vencida Que la tercera es la vencida Pues a ver si Si vencen Si vencen, se van o se quedan Así es Y otro Y también es Alfredo Camal Que es otro El otro de los Ah, un joven Alfredo Camal Cuchín Es otro El otro que se inscribió Así es Movimiento Ciudadano Igual ya inscribió a sus candidatos Y no se están No están los nombres Que en algún momento Se dieron a conocer Que trascendió Y causó mucho ruido ¿No? Como estaba Carlos Gardín Y estaba Lidia Favro Flores Favro Que es también la presidenta A nivel estatal Pero ninguna de ellas Dos están inscritas Esos personajes En cambio En cambio existe inscritos Marixa de Yanira Está también Johnny Montserrat Marta Condado Igual es otra Así es Eitel Saúne Y Sara Alicia Son los cinco jóvenes Que están participando Por Movimiento Ciudadano En este proceso electoral A ver qué pasa El 5 de junio Así es Y hubo una fiesta Ayer Con los registros Del Partido Verde Abarrotaron las instalaciones Del Vecro Allá en Chetumal Que está ubicado En la calzada de Veracruz A la cual asistimos Pero sí Se inscribieron En primer término A Johanet Johanet Torres Muñoz En primer término Fue la primera inscrita Recordemos que recientemente Renunció a Cecil Lam Y ya se incorporó Al Verde Así es También está Renan Eduardo Sánchez Igual está María José Osorio Que ella es Su cuñada Del exalcalde De Playa del Carmen Mauricio Góngora Así es Y está Guillermo Andrés Brand Y Alejandrina Albornoz Son los cinco aspirantes O cinco personas Que inscribió Por el Partido Verde Otros más Aún no lo han hecho Tienen chance El día de hoy Sábado y domingo Así es Ya en algunos partidos Ya se barajean nombres Como por ejemplo En el PRI Que se escucha Que puede ser Candia Ayuso Que es la presidenta Estatal del partido Así es Y también Pedro Joaquín del Bois Que es Este alcalde De Cozumel Exactamente Igual por Morena Se escucha Maribel Villegas Pues eso es Bola cantada Bola cantada Y ya en redes sociales Pues está Difundiendo Una invitación Que hace ella Para que la acompañen El domingo Aproximadamente A mediodía A su registro Dos, tres años Estaba pidiendo El voto A los ciudadanos Para ser senadora Y hoy Pide que la acompañen Para registrarse Como diputado Pues Qué cosas ¿No? Y otro que se está Describiendo Es Humberto Aldana Que es líder Estatal del Morena Pues Pareciera que Todos los líderes Estatales De los partidos Están entre el primero Y el segundo puesto En el segundo puesto En el registro Sí Están garantizando Su lugar Su lugar En el Congreso Del Estado Sería la decima séptima Sin hacer campaña Sin aparecer en las boletas Ni nada Sin ir casa por casa Muy tranquilo Se la están llevando Y otra que suena Para Morena También Es Luz María Beristay Cuy hermana Laura Beristay Está enfrentando Un proceso Por malversación De fondos Y Recurso ¿Cómo? Perdón Vío de recursos Vío de recursos En su trienio En solidaridad Así es A ver qué pasa ¿No? Pues sí El PAM También ya tiene A su gallo Supuestamente Faustino Huicap También su dirigente estatal También su dirigente Estatal También participó Como candidato A presidente municipal En la guita mujeres Le fue mal Y ahora quiere Llegar por la vía segura ¿No? Así es Y Cintia Millán Estrella Esta otra que suena Para el PAM Pero estos todavía No se registran Y también falta Fuerza por México El MAS El PT El partido Es correcto Son los que no han hecho Hasta el momento Y no se conocen todavía Ningún nombre No te ha sentido Viernes, sábado y domingo Ya la estaríamos dando A conocer El próximo lunes Así es Pues amigos de Cancún Channel Y Contrapunta Noticias Sergio Masté Y Verónica Núñez Síganos en nuestras redes sociales Para que se mantenga informado Minuto a minuto De lo que acontece En esta contienda 2022 Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!